La razón por la que se ha de visibilizar la salud mental en el Día Mundial, pero en todos los días, es que todos tenemos que cuidar nuestra propia salud mental. Una de las evidencias de este último tiempo ha sido justamente el hecho de que todos hemos visto comprometida tanto nuestra salud física, pero también nuestra salud mental al reducir casi al cero nuestros contactos con los demás, que es parte de nuestra salud mental. Pero también tenemos que tener confianza en los propios recursos, en los recursos de los profesionales y personas que nos pueden acompañar en esa salud y en la recuperación de la vida y del proyecto vital tal y como lo habíamos pensado o con nuevos conceptos para poder seguir adelante. Está claro que la salud mental no es algo que le pase a los demás, nos pasa a todos y todos somos susceptibles de poder tener problemas con nuestra salud mental y la hemos de cuidar, la hemos de cuidar para nosotros mismos y también para los demás, haciendo entornos saludables y propiciando que las relaciones entre las personas se den y sean sanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!